Un paso más la medida que prohibiría que los menores que no estén vacunados puedan ir a la escuela. La Asamblea Estatal aprobó por 46 votos a 30, esta medida que obliga a que todos los niños de edad escolar estén vacunados, al menos que un médico apruebe una excepción por razones de salud. Muchos padres que se oponen por motivos religiosos alegan que la propuesta elimina su derecho a elegir cómo proteger a sus hijos. Se espera que el gobernador la firme en los próximos días.